Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. Tocar u olvidar accidentalmente la contraseña puede provocar que nuestro teléfono se bloquee, pero no te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. En el video de hoy, traemos dos métodos para eliminar el bloqueo de contraseña de pantalla de tu teléfono móvil. ¡Comencemos! Método 1. Desbloquear un celular con PIN. Primero, en la pantalla de bloqueo, toca Llamada de emergencia. Ahora, ingresa. 0123 Plus. Luego, presiona y mantén presionado el botón de encendido y el botón para bajar el volumen simultáneamente y sigue tocando ingresar Chasm. Después de que el dispositivo ingrese a la página de reinicio, presiona y mantén presionado el botón de encendido y el botón de subir volumen para salir del modo de recuperación y reiniciar. Cabe mencionar que este método puede ocasionalmente tener éxito o fallar, según el modelo de teléfono y la versión de Android. Método 2. Eliminar el código de acceso de la pantalla usando Tenorshare 4UKey. Si el método anterior no funciona para ti, vale la pena probar 4UKey. Primero, necesitas descargar el software 4UKey en la computadora. Requiere pago, pero aún así lo recomiendo. Abre el software. Selecciona Quitar bloqueo de pantalla y elige la marca de tu teléfono. Ahora necesitamos usar un USB para conectar el teléfono móvil y la PC. Muy bien, ves que el software 4UKey ha comenzado a desbloquearse. Una operación más que debemos hacer es poner el teléfono en modo recovery y el software te dará pautas para adaptarlo a cada modelo. Ahora, sigue las instrucciones del software y usa las teclas de volumen para seleccionar opciones. Ingresa la contraseña y completa los pasos anteriores. Una vez completado, el teléfono se reiniciará. Ahora que has completado la configuración de encendido, puedes usar el teléfono con éxito. No olvides guardar la nueva contraseña para evitar que afecte su uso nuevamente. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.